Buenas tardes, hermanos. Te comparto la reflexión de la primera lectura del día de mañana, jueves 30 de abril. Será tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Te comparto primeramente la lectura. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que no trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, ¿aquí hay agua? ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio, ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios cada día. Y hoy aparece Felipe, el diácono Felipe, que está atento a la voz de Dios, ¿no? Es un hombre lleno del Espíritu Santo y hoy nos dice la palabra que un ángel le dijo, levántate y toma el camino del sur. Hay alguien que te necesita. Y va este etíope, este hombre importante, leyendo la Sagrada Escritura, leyendo al profeta Isaías y le pasa como a muchos, como muchos de nosotros, como a muchos católicos, que nos ponemos a leer la Biblia y no la entendemos. ¿Qué tantas veces nos hemos desanimado? Precisamente porque hemos intentado tener una cercanía, un acercamiento con la palabra de Dios. Permítanme, déjenme acomodar bien aquí. Hemos tenido, hemos querido tener una cercanía con la palabra de Dios y nos hemos desanimado porque no la entendemos. ¿Cómo ocupamos a estos felipes, no? A esta gente llena del Espíritu Santo, llena de Dios en nuestras iglesias para que se acerque a nosotros, se acerque a nuestro carruaje, se suba con nosotros y nos explique la palabra de Dios? Una primera enseñanza es esta. Pidamos de hoy a Dios que ponga en nuestra vida a esos felipes, a esas personas generosas que están atentas a escuchar lo que Dios les pide a través de su ángel, a través del Espíritu Santo, para que lleguen a nuestras vidas y podamos así entender el pasaje, entender la Biblia, entender aquello que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Una segunda enseñanza también es muy hermosa. Fíjate que, qué honesto es este etíope cuando le pregunta, ¿entiendes lo que están leyendo? Él dice, ¿cómo la voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Hay gente, hay hermanos nuestros que pueden creer que sí están entendiendo y realmente porque creen que saben se quedan en la ignorancia. Hay gente que nada más abre la Biblia y ahí donde yo la abra, ahí a ver qué me dijo Dios, a ver qué me quiere decir. Eso es muy peligroso. De hecho, no forma, no es uno de los criterios para leer la Sagrada Escritura ese. ¿Quieres conocer tú los criterios para leer la Sagrada Escritura? Como libro de familia, porque la Biblia es el libro de la familia católica, ¿ok? Ahí nació la Sagrada Escritura. Los 73 libros que tú tienes ahí nacen en la familia católica. Por eso solamente pueden entenderse desde ella. Pueden entenderse correctamente, por supuesto. ¿Quieres conocer tú estos criterios para poder interpretar bien lo que dice la Sagrada Escritura? Ve a tu catecismo, al catecismo de la iglesia católica número 111. Ahí vas a encontrar tres criterios fundamentales para saber que tú estás leyendo la Biblia, no como a ti se te ocurrió, no como te dijo no sé qué tal o cual persona, sino como te dice la Santa Madre Iglesia. Tú y yo somos católicos, no nos mandamos solos. Y la Biblia no es como que aquí está la Biblia y yo la interpreto como quiero. No, te estás arriesgando y le estás faltando al respeto a la Biblia misma. La Biblia no es para eso. La Biblia nace en un contexto, en una familia y es el libro de la familia. Hay tres criterios, pues, los cuales no voy a mencionar ahorita. Te tocará a ti en el catecismo, ir a tu catecismo, ir a en internet, ponle catecismo de la iglesia católica, número o numeral 111 y ahí vas a encontrar los tres criterios. Quédate con esas dos cosas hoy. Pidamos del Señor que siempre nos mande un ángel como Felipe, que sí, el ángel manda a Felipe, pero que Felipe sea, que encontremos un Felipe en nuestra vida que nos explique la Sagrada Escritura. Pero si tú ya estás empapado, tú eres una gente que conoce la palabra de Dios. Dile al Señor, quiero llenarme de tu espíritu, quiero llenarme tanto de tu espíritu que para también compartir yo, acercarme a esos carruajes de gente que tiene la buena voluntad de acercarse a Dios, de acercarse a tu palabra, Señor, pero que no entienden. Ayúdame, dame generosidad, dame ese tiempo para poder compartir la palabra, lo que tú quieras decirles a través de esa palabra. Eso es lo primero. Y segundo, cuidado, la Biblia es muy hermosa y tiene mucha enseñanza, la más grande para nosotros. Sin embargo, si se lee fuera, fuera del contexto para el que fue escrito, que es el libro de la familia católica, se cometen muchas atrocidades, muchos errores que después lamentamos. ¿Quieres conocer los criterios para leer la Sagrada Escritura en familia, en tu familia católica? Ve al Catecismo de la Iglesia Católica aquí por internet, en alguna de las páginas de los buscadores, o si lo tienes en físico, abre el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 111, vas a encontrar los criterios y eso te va a ayudar muchísimo. Que pases una bonita tarde.